¿Qué tal gentita? Estamos en un nuevo video de como, como digo, de probar el hack, el nuevo hack que ha sacado el Causita Art Style Si, me estoy cachando una perra, al mismo tiempo estoy grabando Bueno, como pueden ver, le dan extraer aquí, le dan anti-click, ejecutar como administrador Como pueden ver, el antivirus está activado Así que, aquí está, vamos a entrar a Rackion No voy a mostrar mi cuenta, obviamente, bueno, sí la voy a mostrar, pero voy a usar otra cuenta A la verga, voy a usar otra cuenta porque mi cuenta ya la avance Hasta donde yo sé si funciona porque ya lo testé, más que todo esto es un video, un video para retestear ¿Estás cargando? Ya, bueno, como pueden ver, aquí está el hack Igual lo voy a subir, me llega al pincho Está cargando Vamos a entrar a cualquier lado, la verdad es que igual funciona, pero uno, por ejemplo Vamos a entrar a un estaje Vamos a darle a crear Iniciar Ya, conchacumare Como pueden ver, el fear funciona La poción de caos también Para volar Ah, también funciona Y me caí A la verga La cagué porque no No, este, ¿cómo se llama? Puta, no No puse esa mierda No, este Estoy con caos y no puedo usar la segunda arma Puta A la verga Voy a pasar un poco el estaje hasta que se me pase el caos y puedan ver que hay arma por King Un chaturida Por King Sí se murió, pinche perra Como pueden escuchar, aquí está mi perrito al costado de la miéndola A ver Como pueden ver El rango por King funciona perfectamente Así que bueno muchachos Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente videoblog Que empleo tutorial que haga con tu jefa Así que hasta el nuevo video Putos ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias.